Grabamos para YouTube la alegría de esta lindísima animación aquí hoy en Coigochea. Sí señor, información de la empresa que quiere estarle dando apoyo, dándole apoyo a sus planes para desarrollar su pequeña empresa. Asesoría y crédito, eso es, a corte. Recuerde que tenemos tres oficinas, una se encuentra aquí en Coigochea, frente, frente a la Casa Cural, en el San José Centro y en San Rafael, abajo de San Parados, en el Centro Comercial, Los Siguerones. Somos acorde, somos acorde y estamos hoy aquí en el Parque de Coigochea, con la marea amarilla. Sí señor, ellos son miembros de la marea amarilla. ¿Cómo le fue mi amigo? ¿Cómo le fue hoy? De maravilla, de maravilla lo fue. ¿Cómo estuvo esa visita al comercio de todo hoy en Coigochea? Cuénteme. La gente lo está aprovechando, está disfrutando la oportunidad de acceder a crédito rápido y es muy buen costo. Así es, ¿verdad? Acorde, ¿usted trabaja en Acorde? ¿A dónde trabaja usted mi amigo? En el área de ventas. En el área de ventas, usted es el que vende el producto. Estamos contentísimos, aquí está la gente linda de la marea. Ella no ha parado de inflar globos, de ponerle globos a los niños. Venga, cuénteme. ¿Cuántos globos ha puesto ya? Ni se acuerda. Y aquí tenemos a la directora del evento. Cuénteme, mi amor, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo ha sentido la alegría aquí de la gente de Coigochea? Muy contenta. Creemos que los negocios se están aprovechando, los chiquitos están contentos, nosotros estamos muy contentos. Y sabemos que esta va a ser una gran oportunidad para todos los microestros. Claro que sí. Y estamos grabando para YouTube. Y acuérdense que yo tengo un programa radial y ahora la vamos a invitar a usted para que le llegue a decir a toda la gente linda de mi programa que es Acorde. ¿Qué le parece? Perfecto, ahí estaremos. Acuérdense que es los sábados a las 8 de la noche, ¿verdad? Ah, sí. Este sábado vamos a estar ahí hablando de Acorde. Vamos a tener a Ariel. ¿Usted sabe quién es Ariel? Ariel es una persona muy especial. Mira qué lindo. Cuando usted escucha a Ariel le empieza a encontrar sentido a la vida. Entonces yo lo invito este sábado a las 8 de la noche a que esté con nosotros en 107.1. ¿Qué le parece? El programa Citro Karaoke. Yo soy José Ortiz grabando aquí con la marea amarilla. Y somos Acorde. Y somos Acorde. Así es, señor. Somos Acorde. Y lo estamos esperando. Venga para acá. Somos la marea amarilla.